El director de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional entregó un balance de los operativos realizados por esta unidad durante el año 2018 y quien también resaltó la reducción de la piratería terrestre. Hoy damos una cifra destacada de reducción de actos de piratería terrestre en las vías del país. Hemos evitado 128 hurtos menos. Esta reducción del 34% se debe a esa articulación, a esa comunicación, a esa información oportuna, pero también a esa juiciosa planeación que hace la Policía Nacional para brindar seguridad en los ejes viales del país a todos los actores viales. Ese trabajo juicioso que ha permitido recuperar mercancía por más de 15.400 millones de pesos insisto mucho, se debe al apoyo de esa información oportuna que nos da el sector transporte de carga del país. destacar que hemos desarticulado 42 estructuras criminales, estructuras dedicadas al ejercicio de planear, de llevar a cabo actividades para afectar el sector transporte y carga en este país. Y no en vano, este trabajo articulado con la Fiscalía nos ha permitido capturar y ahora ante la justicia a más de 220 delincuentes. Hemos incautado a más de 2.200 amas de fuego, armas que han sido utilizadas para cometer delitos como hurtos, extorsiones y homicidios. Valoramos y agradecemos ese trabajo que ustedes brindan a través de la Red de Seguridad del Transporte del Ristra, a través de los grupos de seguridad del país que hemos nosotros articulado con ustedes. Día a día, esa institución, de la mano del señor Ministro de Defensa, del señor Director General de la Policía, la Ministra de Transporte, trabaja, da lo mejor de sí para contribuir con la seguridad y convivencia en los ejes viernes del país. Día a día, insistiendo siempre para que nuestros hombres sean más eficientes, más efectivos, más eficaces y más transparentes y contribuir con la legalidad.